hola a todos bienvenidos un domingo más a un blomingo y bueno el día de hoy como siempre los saludo desde el carro hoy es sabadito comenzamos el fin de semana y este fin de semana para nosotros es largo porque mi esposo no trabaja hasta el miércoles creo que es así que vamos a intentar hacer más cositas quiero ir a Ikea y bueno en fin que las quería saludar desde ahorita ya es en la mañana ya me desperté hoy nos despertamos tarde porque ya no dormimos tarde también y ahorita vamos a hacer un par de mandados y ya les voy grabando lo que vayamos haciendo bienvenidos chicas acabamos de salir de aquí y no les grabé porque es fin de semana ya saben mi tema como los fines de semana que lo que pasa es que está demasiado lleno y apenas se puede caminar y a mí en lo personal no me gusta grabar a otras personas no me gusta de que salgan en mis vídeos porque yo siento que es algo muy personal de ellos y ellos no quieren estar en youtube no tengo yo porque ponerlos obviamente cuando en lugares de vacaciones o disney es imposible no ponerles a esas personas pero si lo puedo evitar de verdad que lo evito porque a mí lo personal no me gustaría que alguien ande grabando y me saque ahí a medio camino en fin que lo que les quería comentar de que me compré una cosa que es para limpiar el suelo ahí la tienen con descuento creo que son como ahí se me olvida esa palabra como que los rehacen que tienen un problemita de fábrica y entonces lo rehacen luego lo venden por menos precio pero viene directamente de la fábrica y viene con garantía entonces si me la compré porque la verdad en walmart cuesta como 220 dólares no recuerdo mal en coles creo que está un poquito más económica si utilizas cupones y aquí pues costaba solamente 100 y si compras en la primera compra siempre te dan a 15% de descuento entonces aproveché y sacamos una nueva tarjetita y así agarra el 15% de descuento en fin que es básicamente para fregarla en pasear lo que es la casa pero es como una aspiradora y aspira y friega al mismo tiempo en lo personal voy a seguir aspirando primero chicas porque a esa se le pone agua pero creo que lo voy a seguir haciendo así porque la verdad yo tiro demasiado pelo así me aseguro de que no se trabe la cosita y que no se vea y así como que lleno de pelos porque a mí me da un asquito cuando la paseo y hay pelos míos en el en el lampazo para quitárselo el el lampazo es el mocho de plegar no sé cómo le digan ustedes en fin que me da mucho asquito por mí misma tonterías pero en fin que la compré y espero ahora sí que mi casa se vea un poquito más limpia y todo eso así que ya les voy grabando el resto de cosas que hagamos el día de hoy chicas acabamos de salir de la tienda y mi esposo me acaba de dar mi regalo según el de aniversario pero yo le digo a él de que no porque a mejor este queda como mi regalo de cumpleaños porque en principio mi regalo de cumpleaños iba a ser el nuevo samsung pero todavía no sale y yo la verdad me quiero esperar a que pongan una promoción que ponen siempre que tú puedes devolver tu teléfono viejito y te rebajan a 200 dólares en el nuevo así que si quiero hacer eso pero les quiero enseñar mi regalito entonces nuevo de lo que sea y es la copro si me costó un poquito decidirme entre las 5 y las 6 la verdad que el aceite lo que no me gusta mucho es el sonido pero déjenme saber si quieren que les haga así como que un videito especial sobre esta cámara la verdad estoy súper ilusionada porque como las que ya me siguen desde hace bastante y vieron que en los blogs más de diciembre se me quebró la mía la que yo tenía chicas era la copro 4 silver que tenía la pantallita en la parte de atrás así es que sí pues al final esa se me dañó lo que pasa es que se me le dañó el micrófono y después yo la bruta la abrí y la terminé de dañar entonces la verdad que sí que me sentí bastante triste ya daba ganas a una nueva así que me agarré esta de aquí buenos días ya hoy es domingo qué crees dónde vamos vamos para ikea pero que ya nos queda en atlanta más o menos como una horita y media de aquí así es que nos espera un caminito largo hasta llegar allá pero también quiero ir a otras tiendas porque por ejemplo aquí donde yo vivo no tienen dds discount así que quiero ir ahí también obviamente pues a ikea y también quiero ver si voy a algún home goods a ver si encuentro hay una cosita de decoración que quiero a ver si la puedo encontrar ahí así es que si básicamente son cositas para la casa lo que quiero comprar el día de hoy aunque en dds me gusta ir para comprar zapatos bolsos y a veces tienen una que otra decoración así es que bueno si les puedo grabar en dds les grabo en ikea seguramente les vaya a grabar y tal vez en homo pues así es que nos vemos en un ratito chicas mi esposo dice que estos no ustedes qué les parece chicas miren me encanta esta casa chicas si me muero la vergüenza estamos en ikea y les quiero enseñar mi nueva cocina ya quisiera yo chicas así quisiera mi patio yo miren qué bonito chicas ando en sam pero miren qué exagerado ese de ahí chicas no sé si me puedan ver o escuchar bien pero les cuento de que nos venimos a andar en bicicleta no llevamos ni cinco minutos y ya me estoy muriendo literal casi muero se los prometo de verdad que esté bastante fuera fuera de forma y hicimos más o menos como siete millas pero que va a los cinco minutos yo sigo muriendo mañana vamos a volver a por más y por qué y me dice mi esposa ahorita aquí eres un frappuccino y yo sí lo quiero pero no obviamente pues para que voy a tomar más las calorías que lo que acabo de quemar así es que si ya vamos para casita a descansar a darnos una duchita y a pasar relajados la noche pero como les digo el mañana no trabaja tampoco así es que mañana igualmente vamos a ir a dar una vueltecita por ahí en la bicicleta y seguramente les grabé más porque seguramente dijimos más largo chicas hoy es martes que me puse el gorro porque está haciendo aire y mis orejas se ponen súper heladas y bueno ahorita ya estamos preparados como pueden ver con las bicicletas así es que voy a sufrir dolor y hoy le puse eso a mi asiento porque chicas tengo un dolor nalgas ayer por culpa de la de la silla porque es bastante dura pero bueno ahorita que agarre calor ya me quito este gorro ya dejo de ser ridícula y en fin que ya vamos a comenzar y ya les voy grabando si veo algo bonito como siempre acabamos de ver la película black panther o pantera negra la verdad es que no la quería ver yo pero mi esposa era como que vamos 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 y estaba bonita me gustó al final porque no es simplemente de pelear y pelear sino pues que tiene una razón de ser no simplemente pelear porque si entonces sí me gustan y entonces lo bueno les deja por aquí el clip que tenía palomitas y coca cola y lo bueno chicas es que yo me hice miembro si ustedes van mucho al cine aquí en eeuu yo me hice el miembro del cine donde nosotros vamos a de la cadena de cines que es amc y entonces esta cadena tenían una promoción ahorita en los primeros días de febrero que si te hacías miembro normalmente cuesta 15 dólares al año pero ese día la tenían solamente por 9 dólares así es que yo aproveché y me hice miembro y entonces te regalan como que una vez al año el día de tu cumpleaños te regalan una palomita el sol disculpe te regalan las palomitas digamos la bolsa grande y una huecuela grande y bueno los martes que hoy es martes las entradas cuestan solamente 5 dólares así que pagamos solamente 10 dólares con 50 y teníamos palomitas y bebida así es que eso está súper bien porque aquí en eeuu el cine es bastante caro en comparación a otros países bueno no sé en realidad mi país no recuerdo sí que iba de chiquita ya me acordé pero no recuerdo los precios no sé los precios ahora mismo déjenme saber en los comentarios cuánto cuesta ir al cine en su país aquí estás en eeuu es bastante carito normalmente nosotros pagamos mínimo siempre compramos solamente como que una oca cola y una bebida para los dos nosotros compramos esto que hoy no lo utilice pero es lo que normalmente nosotros llenamos de palomita y así nos sale un poquito más económico pero no se nos baja de 20 dólares así es que por 10 dólares está súper bien y luego mi esposo siempre que tengamos tiempo mejor iremos a ver las películas en martes para que salga más económico pero si hay que aprovechar esas promociones y como les digo contenta de que me sale económico en el día de hoy y ahorita vamos para walmart hacer no sé qué pero bueno vamos para ella ya les graba un poquito más chicas esta es la planta que yo necesito hola chicas espero ahí me pueden apreciar bien mi papá y bueno les cuento que el día de hoy voy a tres o cuatro tiendas quiero ir a tijama tijamax bells y dola tree así es que voy a ir rapidito ya es jueves ayer creo que prácticamente no les grabe nada pero básicamente porque no hice nada fue un ratito con una amiga compañera mi amiga al hospital pues fuimos a comer pero ya está no no hicimos nada más y luego yo estuve en casa un poquito perezosa puso un par de lavadoras nada más así es que nada interesante que hacer y bueno este fin de semana nos vamos a ir fuera así es que este fin de semana les estaré grabando eso esta semana les quería grabar lo que era la beauty box mañana me da tiempo de grabarla y editarla y subirla lo hago si no pues ni modo se la subiré hasta la próxima semana chicas y lo que sí quiero empezar a editar el día de hoy es este vídeo blog para ya podérselos dejar listo para el domingo porque no voy a tener tiempo de subirles así es que si me voy a poner las pilas con eso hoy quiero ir así bastante rapidito que en realidad no sé a qué voy porque en realidad no tenía quien me dé compras pero bueno les voy a hacer un mini haul rápido de cositas tonteritas del dólar tri me compré estas tasitas estas vienen tres en el perdón cuatro en el paquetito como pueden ver y para mí son bastante útiles para cuando quiero hacer como que poquita salsa y así pues no ensucio algo demasiado grande también me agarra esta copita de aquí chicas que me pareció así como que bastante útil de la forma que viene también me agarra estas de aquí chicas que son así como pueden ver para poner como que pequeños snacks entrantes estas son plásticas y estas son desechables unas colitas que éstas me gustan mucho porque no dejan marca en el cabello esto de aquí chicas son cucharitas y tenedores que a veces para los postres así pequeñitos me gustan no sé es una tontería pero me gusta mantenerlas y esto último que dice aquí relax chicas me encantó y es simplemente para poner como lo que son los vasos encima y no dejar marcas de agua digamos lo que son las mesas y también me agarré estos huevos que los quiero para decorar el fondo de lo que son mis vídeos así es que muy pronto los van a estar viendo y me gustó muchísimo que tienen glitter hola chicas espero me puedan ver bien ahí les cuento de que yo ya prácticamente no les grabé y como pueden ver no estoy en habitación porque me vine a visitar a mi prima entonces quería pedirles disculpa de antemano porque no van a tener el vídeo mañana sino que hasta el mañana que es domingo obviamente de sábado no van a tener el vídeo hasta el lunes lo más probable si no el martes por la mañanita así es que discúlpenme y bueno ya les voy a despedir este vídeo porque ya les voy a comenzar a grabar el de la próxima semana hago un corte chicas para decirles de que en realidad junté dos semanas así es que a continuación les voy a dejar con lo que grabé la siguiente semana hola a todos bienvenidos un domingo más a un domingo más como pueden ver ahorita vamos de paseíto les cuento que no estoy en casa y acabo de borrar el videíto donde ya les había les abrí digamos lo que era el videoblog el día de hoy entonces lo acabo de borrar así es que les voy a hacer la introducción el día de hoy aunque en realidad el videoblog tenía que comenzar ayer sábado les grabé un poquito donde les comentaba de que mi prima me me celebró a mi cumpleaños por segunda vez entonces arreglo todo súper bonito sí que les voy a poner el clic porque les enseñé un poco la decoración pero donde les enseñaba un poquito mejor lo que era el outfit y donde podían ver mi maquillaje y todo lo borré sí así de inteligente soy bueno después creo que aún tengo un cachito ahí que se salva así es que se los voy a dejar a continuación pero bueno bienvenidos un día más al canal miren chicas ella decoró todo así hizo el diseño de cómo poner ahí las flores que se ve súper súper bonita ahora yo quiero este fondo para mis videos y bueno así se ven caída y también pusimos los globitos los estos así son del dólar y estos son de walmart por si les interesa y bueno aquí puse esto de aquí las lucecitas como siempre miren esta mesa se ve así bien fiestera esto me lo regaló mi prima miren qué bonito que es a mí me encantan los unicornios no se nota verdad y el pastel eso es lo mejor chicas miren está precioso son estos que están ahora sí súper súper de moda si la verdad es que me encanta muchísimo no sé por qué dice 30 estoy cumpliendo 25 pero bueno y bueno ya les voy a ir grabando lo que vayamos haciendo y luego les enseño bien mi outfit me puse este vestidito que en realidad yo tengo ya lo tengo desde hace bastante tiempo y unos zapatitos de tacón pero luego se los enseño de mejor manera y si como pudieron ver chicas todo quedó súper súper bonito y estuvimos haciendo unos juegos todo quedó así como que bien bonito lo vas a ver lo pasé bastante bastante alegre y el pastel lo vieron me encantó el pastel me quedé completamente enamorada ya estaba delicioso y bueno también además de eso a que les quería comentar que ahorita vamos para sabana vamos a ir a dar ahí como que una vueltecita al centro así es que ya les grabo por ahí lo que vayamos haciendo miren chicas andamos paseando por aquí por el parque de sabana y es súper súper bonito a mí me encanta sobre todo esos árboles como caen así me gusta muchísimo así es que sí vamos a andar una vueltecita por aquí acabamos de comer y si simplemente eso caminan un ratito a tomarnos fotos el día de hoy y bueno chicas básicamente esta semana no hice nada por eso decidí juntar lo que eran las dos semanas y comentarles también que suponen que el video les viene tarde esta semana pero es que he estado bastante relajada también como miraron fui a la casa de mi prima hemos andado bastante de paseo prácticamente no he estado en casa y cuando llegamos a casa siempre llego súper cansada y quiero llegar a dormir y los días que no llegamos directamente a dormir simplemente lo que nos ponemos a hacer es ponernos al día con alguna de las series que normalmente miramos juntos mi esposo y yo está por aquí por eso les digo así entonces por esa razón chicas de verdad discúlpenme muchísimo que tampoco han habido otro tipo de videos en lo que es el canal pero la verdad es que intento aprovechar lo más que puedo el tiempo de que estamos solos así es que discúlpenme por eso y bueno aquí voy a despedir el video vlog de las dos semanas disculpenme les vuelvo a decir por subírselos tarde y por juntar así tantos pero bueno chicas de verdad ya espero me disculpen ya esta semana ya continuamos otra vez normal digamos esta próxima semana ya lo haré normal intentaré subirles videitos entre semana recuerden de que tenemos sorteo que se cierra el 15 de marzo así es que aún pueden participar en la cajita de información o por aquí arribita les dejo el indirecto y en fin espero que el video vlog de hoy les haya gustado si no se olviden de reglarme una manito arriba no se olviden de que en la cajita de información les dejo todos los links en mis redes sociales para que estemos un poquito más en contacto y no se olviden de dejarme un comentario en la parte de abajo que ya saben que me encanta muchísimo leerlas y en fin chicas besitos y nos vemos en un siguiente video chao